El hombre y sus emociones primitivas Se deben de platicar o que puedo platicar obviamente de la función Primero que nada me la pasé muy bien La película me gusta, la película es entretenida Eso no la hace buena, creo que hay muchas fallas Muchas, 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 muchas fallas en la cinta La historia va de Emilia, que es Tessa Ia Junto con Violeta, que es Camila Sodi Emprenden un viaje, que van a una playa Es una road movie, las características de la road movie En este viaje en donde los personajes emprenden un camino Tienen un destino y van transformándose En lo que obviamente van pasando en una serie de eventos Parece que el personaje Emilia, Tessa Ia Tiene una enfermedad, es una enfermedad al parecer crónica Al parecer ya está en los últimos días de esta enfermedad Su amiga Emilia la rapta y emprenden este recorrido Y en el trayecto se toman con un hombre Con un extraterrestre que es Luis Gerardo Méndez El cual les dice que es precisamente que viene de Marte Y entonces se arma una amistad entre ellos tres Y obviamente se continúa el recorrido Varias cosas que me llaman la atención Primero que nada, la película está dirigida por Humberto Hinojosa Y yo soy muy fan, de verdad muy fan de la película La primera película de Humberto, que es Oveja Negra Se me hace de las grandes películas del cine mexicano contemporáneo De este nuevo milenio Esta película se hizo por ahí del 2009 Oveja Negra Y se me hace de esas películas que hay que ver, hay que tener Hay que recordar y son memorables Es una ópera de estas grandes óperas primas Con las que empieza un director Entonces cuando tienes esta vara muy alta Al final las películas son muy comparativas Y no solamente es con Humberto Sino es con cualquier director Y I Hate Love me gusta I Hate Love tiene una estructura interesante Proponía una mirada mucho más fresca A la parte de los adolescentes y de todo el rollo Sin embargo a mí creo que el final es donde se cae Paraíso perdido, que es con Ana Claudia Talancón Creo que también tiene por ahí varios errores argumentales Y de todo, es un director que le falta para mí amarrar La parte de los finales Que le falta amarrar la parte de los personajes Que le falta profundidad en la parte de los arcos Y eso es lo que le sucede en Camino a Marte Me animo para irme por partes Quiero destacar que la relación que tiene Camila Sodi La señora Camila Sodi y Tessa Ia Es bastante fresca, bastante interesante Bastante agradable Ellas son las que se llevan la película Creo que sobre todo Tessa es una actriz que sigue en crecimiento Me sorprende para bien Camila Sodi Debo de aceptarlo Creo que tiene también muy buenos momentos en la parte de la película Pero eso no quiere decir que esos personajes estén bien armados Sino que hacen bien su trabajo Y eso es diferente A diferencia de un Luis Gerardo Méndez Que se nota que venía terminando la obra de teatro Esta de El crimen del perro a la medianoche Porque todavía no se puede deshacer del personaje Y tiene todos los tintes de ese personaje Creo que esta película se filmó hace dos años Entonces por eso estamos viendo todavía estos resultados Creo que a Luis Gerardo Méndez lo que le hace falta es un reto Agarrar un reto actoral mucho mayor que este tipo de películas Entiendo que hay que salirse de las comidas románticas En donde tampoco ya le exigen absolutamente nada Pero esta película tampoco representaba ningún reto Sin embargo acaba de filmar una película de boxeador Haciéndola de un boxeador Y esa me va a gustar muchísimo Creo que ya vamos a encontrar un Luis Gerardo mucho más maduro La situación es de que la película Incluso está vendida de una manera muy rara Incluso videocine la vende como una comedia romántica Lo cual a mi semafica no tiene ni siquiera la estructura De una comedia romántica Es una road movie Tiene parte de comedia Pero no es la estructura de una comedia romántica Otra parte que es interesante Es de que las estructuras Yo he estado escuchando que muchos dicen Que es una película fresca No, no es una película fresca O sea, fresca a final de cuentas me suena Como estas brisas dentro de todo lo igualitario No, yo creo que el cine mexicano en la actualidad Ha estado muy variado Hay de todo Y a final de cuentas No es que venga a dar un aire Una propuesta fresca para mí Para el cine mexicano Fue vuelven Por ejemplo En el sentido de cómo se aventó el terror Y cómo Eso es una propuesta final Una propuesta para mí más fresca Creo que a final de cuentas El problema está En los argumentos y en los personajes Te saía el personaje de Emilia Es un personaje que está ya casi Con esta enfermedad terminal En los últimos días de su vida Y solo quiere escoger en dónde se va a morir Y el arco a final de cuentas es Nomás encuentra el amor Y termina igual O sea, enamorada Pero a final de cuentas el cambio es muy sutil El personaje como tal no cambia El personaje de Camila Sodi El personaje de su amiga es interesante Que es Violeta Que empieza también muy interesante De repente hay por ahí un cambio Y el director Ese cambio ni siquiera lo aprovecha Cuando algo le está pasando por ahí Este Con un encuentro con otras personas Y lo deja ir Y se va Y el personaje de Luis Gerardo A final de cuentas llega Es un ente Y no pasa nada con él Tampoco pasa nada Y estos guiones En donde me gusta Que el director nos deje pensando Y le ponga las soluciones Este Se las deje Le deje las soluciones a los espectadores Se me hace bueno Pero aquí ni siquiera son preguntas adecuadas Ni siquiera Nos importa si eso no viene de Marte Porque al final de cuentas No tiene ninguna relación Para con la película Puede o no ser de Marte Eso es a lo que voy Hay cintas Como Que incluso El director Humberto dice Que se refieren como Hombre mirando al sureste Starkman Que fueron Famosas en otras En otras épocas Que a final de cuentas Hasta el mismo Personaje de estos aliens Sufren una serie de transformaciones Yo creo que aquí El personaje de Luis Gerardo No las tiene Tampoco los temas El tema del cuidado del planeta Toda esta parte de ideas Que tratan de meter a la película Tampoco sobresalen No es una película Que salgas diciendo Vamos a cuidar al planeta No es una película Que vamos a hacernos más ecologistas No es una película Que tenga todas esas intenciones No Para nada No está ni siquiera en el mensaje No es relevante No es de que salgas y digas Hay que amarnos los unos a los otros Porque como nos estamos destrozando Como seres humanos No En realidad Eso es lo que le falla al yo Es simplemente Una road movie Donde se la pasaron bien Se nota que se la pasaron bien Y hasta ahí A final de cuentas No tiene enormes diferencias Con cualquier película Que pretenda Obviamente Que el espectador Se la pase bien Y se divierta Hasta ahí ¿Ok? Y si eso fuera Y esa fuera Su única pretensión Creo que se logra Pero la película Por eso se le dice Que son a veces Mucho más pretenciosas Porque no es de que Pretenda solamente Desde la pasión bien Pretende dejar Una serie de mensajitos Pretende mostrar Una serie de crecimientos De las cosas Y no las logras Y es ahí En donde está la falla De esta cinta Que a final de cuentas Yo les recomiendo Que la vayan a ver ¿Te gusta? Dice que viene A destruir la tierra Me gustaría Que fuera un tipo normal Ninguno es normal Creo que A pesar de la capacidad Destructiva de los humanos También tienen Características Extraordinarias